Las habilidades Pokémon, desde que fueron introducidas en la tercera generación, se han convertido en un elemento imprescindible en los combates, teniendo una especial trascendencia en el modo historia de los videojuegos y especialmente en el competitivo, que es donde se aprovechan al máximo sus ventajas y oportunidades. La gran mayoría de habilidades tienen efectos que benefician al Pokémon que la posee, ya sea por las bonificaciones que le puedan otorgar en batalla o por el deterioro que le puedan causar al rival. Por ejemplo, robustez, que te permite aguantar con un PS cualquier golpe, o intimidación, que disminuye el ataque del rival al entrar al combate. Sin embargo, la mayoría sabréis que existen algunas que, lejos de provocar un efecto beneficioso en el poseedor, hacen que este salga perjudicado, las conocidas como habilidades desventajosas. En este video vamos a desgranar un poco todo esto, y es que hoy veremos las 10 mejores y peores habilidades de Pokémon, 5 de ellas beneficiosas y 5 desventajosas, evidentemente. Nunca había hablado en profundidad de las habilidades Pokémon, así que, si queréis más vídeos al respecto, apoyad este al máximo en forma de likes. Dicho todo esto, y ahora sí, ¡comencemos! Mejores habilidades Número 5. Bromista Esta habilidad fue introducida en la quinta generación, Pokémon blanco y negro, y desde entonces ha sido ampliamente utilizada y aprovechada en el ámbito competitivo. Su efecto hace que los movimientos de la categoría Estado aumenten en uno su prioridad, de modo que la mayoría de ataques de estado quedan en más uno de prioridad, pudiendo lanzarlos antes que la mayoría de movimientos convencionales en un combate. Los movimientos que ya tienen prioridad positiva la incrementan gracias a esta habilidad. Así pues, por ejemplo, Señuelo o Polvo Ira quedarían a más 3, y Refuerzo quedaría a más 6, estando prácticamente asegurado que estos movimientos se lanzarán primero. Os dejaré en pantalla una tabla con sus prioridades finales si el Pokémon que los usa tiene la habilidad Bromista, la cual es poseída por especies que pueden sacar partido de la misma, por ejemplo, Clefky o Sableye. Desde luego, poder lanzar fuegos fatuos o tóxicos antes de que el rival haga nada es tremendamente útil, eso es innegable. Número 4. Impulso. Esta es algo más vieja, de la tercera generación, pero el efecto que produce es uno de los más útiles que se ha visto desde que fue introducida, pues el poseedor de esta habilidad incrementará su velocidad en un nivel al final de cada turno, ni más ni menos. Entre otras cosas, esto provoca que Ninjask, el cual ya parte con un stat base de 160 puntos en velocidad, consiga ser el Pokémon más rápido a partir del segundo turno, por encima incluso del mismísimo de Oxys Velocidad. Otras especies con el honor de tener dicha habilidad son las líneas evolutivas de Blaziken, Sharpido y Escoliped, respectivamente. Como curiosidad, este primero, la tercera evolución de Torchic, recibió la habilidad Impulso en la quinta generación, y desde entonces, tanto él como su mega evolución siguen baneados de la Tier Overused, teniendo que competir generalmente en Ubers, donde se encuentran la mayoría de legendarios. Un claro ejemplo de cómo convertir a un Pokémon mediocre en una máquina de matar con tan solo darle una habilidad. Número 3. Mutatipo. Introducida en la sexta generación, se trata de la habilidad característica de Greninja, la causante de que este Pokémon tenga una gran utilización en los combates. Mutatipo hace que el tipo del poseedor cambie al del movimiento que va a utilizar a continuación, aunque este falle. La consecuencia más directa y la que ha llevado a Greninja al éxito es que cualquier movimiento usado por él mismo tendrá la bonificación de Stab, por lo que sus combinaciones de movimientos ofensivos y las estrategias derivadas de su uso son muchas y muy buenas. Un pequeño recordatorio para despistados, la bonificación de movimiento del mismo tipo, Stab, como su propio nombre indica, provoca que si un Pokémon utiliza un ataque de su mismo tipo, este verá incrementada su potencia en un 50%. De ahí el enorme potencial de Greninja y Mutatipo, pues cualquier ataque que lance verá aumentada su potencia. Antes de pasar al siguiente puesto, un par de curiosidades al respecto. Uno, al utilizar poder oculto, el tipo del Pokémon usuario cambiará al del poder oculto correspondiente que haya usado. Y dos, el ataque forcejeo, o como se le conocía hasta hace bien poco, combate, no provoca el cambio de tipo en el poseedor, ya que en la práctica es un movimiento que no tiene tipo. Número 2. Potencia y energía pura. No hace falta extendernos demasiado para comprobar el enorme beneficio que supone tener cualquiera de estas dos habilidades. Tanto potencia como energía pura duplican el ataque del poseedor, así de sencillo. La única diferencia entre ambas es que esta última es característica de Meditite y Medicham, mientras que la primera es poseída por otras cuantas especies más. Entre ellos, el temible Azumaril con Tamboria Quaget, o el horripilante Mega Mawile con 105 de ataque base. Desde luego, ni en las peores películas de terror aparecen seres tan demoníacos. Así pues, queda patente lo que dije al principio, y estas dos habilidades se quedan en un segundo merecido puesto del top. Número 1. Superguarda. En primera posición, y como no podía ser de otra forma, tenemos la habilidad característica de Sedinja, que lo protege y vela por su seguridad cuando nadie más lo hace. Alguna ventaja tenía que tener ser el Pokémon con menos PS de la Pokédex. Superguarda, como bien digo, es un seguro de vida para Sedinja, y es que, gracias a ella, esta especie no recibe ningún daño de ningún movimiento que no sea súper eficaz contra él. De modo que, al ser bichos fantasma, solamente le dañan los movimientos de tipo fuego, roca, volador, siniestro y fantasma. No obstante, y como bien sabéis, esto ni mucho menos hace que este Pokémon sea invencible, pues la habilidad Superguarda no previene del daño indirecto, ya sea producido por alteraciones de estado o por otras condiciones, como climas o trampas rocas. Por lo que, en realidad, es muy sencillo debilitar a Sedinja, basta por ejemplo con un tóxico, una tormenta de arena o mismamente un movimiento súper eficaz, que no son pocos. El motivo por el que esta habilidad está en el puesto número 1 es porque en este top estoy considerando únicamente las características de las propias habilidades, sin tener tan en cuenta si luego los Pokémon que las poseen son buenos o no en combate. Simplemente imaginaos a cualquier otro Pokémon con Superguarda, tal vez un ser invencible. Me entra pánico solo de pensarlo. Peores habilidades Número 5. Huida y retirada Las habilidades características de Wimpoth y Colisopoth, criaturas características de la región de Alola, no podían faltar en este top. Y es que, ambas provocan que cuando los PS del Pokémon usuario bajan por debajo del 50%, este automáticamente se retira del combate y da paso a otro de sus compañeros. O, directamente, finaliza la batalla si es contra un Pokémon salvaje. La desventaja de esto es más que evidente. Es complicado planificar una estrategia exitosa con un Pokémon que sabes que, si pierde la mitad o más de sus PS máximos, saldrá pitando. Cierto es que, en el caso de retirada, hay alguna excepción. Por ejemplo, la habilidad no se activará si el rival ha usado movimientos como volteo-cambio o ida y vuelta, si se ha potenciado un ataque con la habilidad potencia-bruta, o si los puntos de salud bajan por daño indirecto, climas, drenadoras, sustituto... En cualquier caso, y a pesar de todo, existen casos concretos en los que estas habilidades sí que tienen un uso competitivo medianamente viable. Motivo por el cual, huida y retirada se quedan con la quinta posición del top, y no más abajo. Número 4. Zoquete. En cuarta posición, y precisamente siendo una habilidad de la cuarta generación, se encuentra Zoquete, la cual impide al poseedor usar el objeto que lleve equipado, y anula sus posibles efectos, si los tuviese. Por tanto, un Pokémon con Zoquete no podrá consumir una valla cidra, ni beneficiarse del efecto de un pañuelo seda que lleve equipado, por ejemplo. En este punto, la pregunta es clara. ¿Qué utilidad puede tener una habilidad que impida al Pokémon usar objetos? Pues, por extraño que parezca, existe una muy concreta, y es que podemos aprovechar el efecto de Zoquete para pasarle al rival un objeto con efectos perjudiciales con truco. Por ejemplo, una Toxiesfera o Llama Esfera, cinta elegida para atacantes especiales y gafas elegidas para atacantes físicos, cola plumbea para que ataque siempre el último... Entonces, ¿por qué incluimos Zoquete en el top? Porque la realidad es bien diferente, y es que las pocas especies que la poseen suelen ser utilizadas con estrategias que nada tienen que ver con esta habilidad. Pues, el uso concreto que os acabo de mencionar no deja de ser eso, y su utilización es extremadamente baja como para decir que Zoquete es una habilidad útil. Número 3. Flaqueza De la quinta generación, se trata de la habilidad característica de Archen y Archeops, y la causante de que estos Pokémon no puedan sacar el 100% de su potencial. Al igual que con Retirada, esta se activa cuando el usuario tiene menos de la mitad de sus PS máximos, aunque con una significativa diferencia. En lugar de sacar al Pokémon del combate, Flaqueza hace que el ataque y el ataque especial de Archeops se reduzcan a la mitad. Por lo que, siendo esta la única habilidad posible en dichas especies, estas quedan condenadas a ser útiles únicamente cuando tienen más de la mitad de la vida. Pues, son Pokémon con una clara vocación ofensiva, y ya me diréis que van a hacer los pobres si sus capacidades en este aspecto disminuyen tantísimo. Por ello, no me queda ninguna duda, y seguramente a vosotros tampoco, de que Flaqueza es una habilidad injusta, desventajosa, y en definitiva, una de las peores jamás implementadas. Número 2. Ausente Otra de las clásicas que no podía faltar en este vídeo. Hasta la quinta generación, esta habilidad era característica de una sola línea evolutiva, en este caso de Slakoth y su evolución final, Slaking. Sin embargo, en Pokémon blanco y negro, se la asignaron también a Durant, con el cual se puede hacer una de las estrategias competitivas más curiosas que se han visto. Los efectos de Ausente en combate son uno de los mayores hándicaps que se han visto en todo el mundo Pokémon. Y es que, esta provoca que Slaking solamente pueda atacar cada dos turnos, es decir, el primer turno atacará, el siguiente no podrá, el tercero sí, el cuarto no, y así sucesivamente. Evidentemente, esto lastra muchísimo el potencial de dicha criatura, pues de facto solo puede lanzar la mitad de movimientos que un Pokémon normal. Ahora bien, el hecho de que sea una habilidad tremendamente mala no quita que su asignación esté justificada, pues de no ser por ella, Slaking estaría completamente roto, dado que sus estadísticas están muy por encima de cualquier Pokémon normal, e incluso de algún legendario. Por cierto, en cuanto a la estrategia de Durant que os mencioné antes, es muy sencilla. Ahora, consiste en pasarle la habilidad Ausente al rival mediante el movimiento Danza Amiga, toda una guarrería digna de estudio. Número 1. Inicio Lento. Finalmente, y cerrando de una vez por todas el top y el vídeo, tenemos la que es, bajo mi punto de vista, la peor habilidad de todo el mundo Pokémon, Inicio Lento. Característica del legendario Regigigas, y por ende, introducida en la cuarta generación, esta provoca que su ataque y velocidad queden reducidos a la mitad durante los 5 primeros turnos del combate, inutilizando casi por completo a este Pokémon, pues 5 turnos son muchos turnos, y hasta que remite el efecto de Inicio Lento, la batalla ya está más que avanzada. Y no, no podemos usar protección para saltarnos 3 de estos 5 turnos, pues los desarrolladores fueron tan mezquinos como para que Regigigas no pueda aprenderlo mediante la MT-17. Esta habilidad, sinceramente, es algo que nunca he entendido. ¿Qué necesidad había de cargarse a un legendario tan interesante con una habilidad tan desastrosa? Sí, está muy guay todo eso de que Regigigas es un Pokémon ancestral, que tarda mucho en despertar de su eterno sueño y tal y cual, pero, seamos sinceros, ¿a quién le importa esto de cara a los combates? La realidad es que, Inicio Lento, es probablemente la peor habilidad jamás creada, pues su propósito original, que probablemente fuese ponerle un límite al mencionado legendario por su enorme poder, ha quedado totalmente desvirtuado, al condenar a Regigigas al más absoluto de los olvidos, dada su manifiesta inutilidad en las batallas Pokémon. De verdad, una lástima que un legendario con un diseño, estadísticas e historia tan interesantes haya recibido una penitencia tan dura por culpa de una habilidad. A veces, el mundo Pokémon es duro, compañeros, muy duro. Así que nada chicos, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un buen like, suscribíos si queréis seguir viendo contenido como este, y seguidme en redes sociales para estar al tanto de todo. Agradecería especialmente que me siguieseis en Twitch, ya que tengo pensado empezar a hacer directos allí a finales de este mes. De modo que, ya estáis tardando en ir a la descripción y seguirme en mi canal de Twitch. Dicho todo esto, y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo, y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!